Bueno, ya acuerdan como estaba al principio, todo marrón, que ya trabaja con mucho susto, así que, bueno, leí esta técnica justamente para la gente que tiene ese miedo de que va a quedar la caprichoriana muy, como hablábamos hace un rato, muy marcada, mirad este rato. Entonces esta técnica, como me había mostrado, se saca con la gorra normalmente y después se aplica a la altura que nosotros preparamos, si nos vienta aquí y algo por acá, se aplicará por ahí, y si no, en este caso que yo leí más arriba, que es lo que siempre queda muy lindo. Después descoloré como 40 volúmenes y polvo de colorante o resistente, 40 volúmenes en el oxidante, y después usamos de fidelité número 911. En ella justamente, de color hoy quedó bien naranja cuarta, entonces el 11, o sea, el doble reflejo, ceniza, tiene, o sea, queda este color, ¿sí? Que es como más frío, ¿no? Ese rubio o naranja que todo le tiene miedo. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Ahora vamos a mirar por ahí, así. A ver, que está en la foto. Y ya salen los trocacitos. Sí, después las quiero usando a las trocacitos.